Yo me llamo Frederic Marte y yo soy el director de la obra. Hola, me llamo Mamuro y mi personaje es Mayra. Hola, me llamo Alaela Florian y yo estoy jugando el papel de Yesenia. Definitivamente la diversidad de este proyecto me interesó, especialmente porque yo siempre pienso en una universidad como Jomberg. No hay suficiente representación y diversidad y yo soy muy feliz que mi primer obra de teatro aquí es uno que celebra diversidad y representación. Cuando yo estaba empezando el proceso de audicionar para las obras, yo estaba buscando una obra en que yo me podía conectar personalmente y esta obra específica es de la cultura hispana. Lo que me atrajo esta obra fue la manera en la cual esta escrita. Yo hay como una música y un senso de espiritualismo en las palabras como esta escrita. También, después de leer la obra muchas veces, noté que me vi a mí mismo a través de los dos personajes de Mayra y Yesenia. Y también la obra me recuerda mucho a mi familia porque yo fui criado católico. Entonces, muchas cosas que pasan en la obra siempre me recuerdan a cuando yo era pequeño, a cuando escuchaba a mi abuela hablar de algunas cosas. Y somos similares porque somos fuertes, curiosas, honestas y peleamos porque no creemos. La línea que me pone a pensar más es, love is the place where death is where it happens. Porque es muy emocional, porque amor tiene tanta fuerza que puede matar a alguien o poner a alguien a sufrir, pero sentir feliz y vivo. Tendría que decir que aunque, bueno en esta obra, lo que pasa en la obra es que dos personas quieren tener una conversación, pero no pueden por sus ideales, porque son muy distintos. Y si la audiencia podía llevarse algo, es que aunque tenemos diferentes opiniones, todavía podemos tener una conversación sobre la vida y sobre cosas que nos unen, que nos afecta a todos. Gracias. 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 Gracias.